Siento que es mentira, no lo creo todavía. Muy contento, la verdad muy contento. Sí, sí, fanático del fútbol, hincha de Banfield de toda la vida. En la Champions, histórico Zanetti, tal, porque es muy, muy querido Banfield, muy querido. ¿Me gusta con la foto con vos, no? ¡Sí! Estoy muy rica. No, no, mira qué foto, mira que foto. Estamos acá con la gente más cerca, previo al partido de semifinal de Real Madrid-Juventus, acá en esta hermosa ciudad que es Madrid. Uno siempre dice, qué bueno sería hablar con Zanetti. Es algo que no me voy a olvidar nunca y estoy muy agradecido a Mastro y a todos los que le hicieron posible. Muy feliz. Muchas gracias.